un saludo muy especial para todos los campeones y campeonas eh bienvenidos bienvenidas a este espacio el corazón de un campeón estoy aquí para oxigenar tu vida y tu corazón de la mano de una estrella de nuestro fútbol nacional y les hablo nada más y nada menos que de Rubén Darío Hernández lo he hecho muy pero muy eh feliz tarde que Dios sea bendiciéndolo grandemente bienvenido a este espacio que bueno tenerte aquí bueno muchas gracias Miguel un saludo también a todos y todas los que están conectados y eh muy contento de ser el el pionero el el primer el el que inaugura este 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 programa y feliz porque vamos a tener la oportunidad de 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 hablar muchas gracias Rubencho eh bueno un recuento rápidamente de todo eh lo que es la vida eh futbolística de Rubén Darío Hernández que indiano nacido el diecinueve de febrero del sesenta y cinco delantero un futbolista muy destacado y aparte de eso licenciado en educación física somos colegas debutó en el ochenta y tres en el deporte es que iba a los diecisiete años de la mano del profe Oscar Severino Ramos en el ochenta y cinco va al al equipo los millonarios de la ciudad de Bogotá eh de la mano del profe Jorge Luis Pinto en el ochenta y seis va al once caldas eh dirigido por el profe Francisco Maturana en el ochenta y siete retoma a millonarios con una excelente presentación y un excelente nivel no solamente en el torneo nacional sino en la copa libertadores obtiene dos títulos y allí eh es llamado a la selección colombia jugando en la copa américa del ochenta y nueve y en aquella selección célebre de Italia noventa eh luego del mundial va a Atlético Nacional orientado por el profesor Hernán Darío el Bolillo Gómez eh y en una tarde célebre hace cinco goles al Deportes Tolima en el noventa y dos va al envigado eh dirigido por el profesor Luis Augusto Chichi García en el noventa y tres va al Deportivo y Independiente Medellín pero en el noventa y cuatro sucede algo muy especial y es el goleador del torneo profesional colombiano con treinta y dos goles estuvo en el América de Cali en el en el Deportivo Pereira en el noventa y cinco va a Santa Fe de la ciudad de Bogotá jugando sesenta y tres partidos y marcando treinta y cinco goles en el noventa y seis eh tiene ya su traspaso al fútbol eh internacional al al metro estar de la ciudad de Nueva York luego regresa a Colombia a jugar en el Tolima en el Quindío nuevamente luego en el Unicosta y vuelve al Tolima en el dos mil eh vuelve al Quindío donde eh se retira finalmente recuerdo cuando estaba muy joven que Rubén Darío en ese en esa oportunidad pues tuvo la ocasión de dirigir al equipo porque el técnico desde ese momento pues lo habían sacado en total ciento noventa y dos goles en la carrera profesional de Rubén Darío Hernández ¿Es así o no Rubén? Sí muy eh acertada muy descriptiva y en detallada de toda la historia eh mía como como futbolista por los equipos donde milité y por los goles cabe anotar que antes de de la selección de llegar a la selección eh del del profesor Maturana de esa del noventa y de la Copa América del ochenta y nueve en Brasil eh el el tomó en el mil novecientos ochenta y seis la selección juvenil pre olímpica eh y ahí empezó el el proceso del profesor Maturana precisamente eh en cuanto al fútbol colombiano yo creo que el cambio del futbolista y del fútbol colombiano se dio ahí en mil novecientos ochenta y seis eh cuando él eh dirigía al once caldas fue el primer equipo que el profesor Maturana dirigió y se hizo a cargo de esa selección y estuvimos en en Bolivia los eh preolímpicos en Bolivia teniendo una muy destacada actuación y y y como le digo fue donde comenzamos eh ese proceso de la selección donde estaba el pibe donde estaba Redín toda la base del nacional desde Higuita eh con con Perea Fajardo bueno Fajardo no estuvo en esa sí pero sí Andrés de Chonto bueno en fin y y ahí comenzó la eh camino de exitoso del profe Maturana con la selección. Excelente y ese en ese proceso estuvo usted también aportando eh su buen fútbol no en vano es uno de los futbolistas diría yo eh más importantes de nuestro departamento el departamento de Indio y qué bueno que nos estés acompañando el día de hoy bueno quisiera preguntarte eh ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol Rubencho? Bueno mis inicios en el fútbol fueron como como los de digamos cualquier niño con el que que tiene sueños y que encuentra en el en el balón en el en ese deporte del fútbol que tanto nos atrae como la la búsqueda del del espacio y de 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 encontrarse a sí mismo también y mis inicios fueron de en la calle prácticamente eh cuando se podía jugar en la calle cuando cuando eh con los amigos se armaban los 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 partiditos eh con con deportería a las piedras cuando no había tanto carro ni tanto peligro y y realmente hacíamos maravillas eh jugando eh en la calle e inclusive a veces nos pasábamos eh de la hora y y y y nuestros nuestros padres siempre nos nos ahí mismo nos llamaban y nos nos reprendían por 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 estar tanto tiempo en la calle y y y fueron eso ¿No? Como la base y el inicio de en el fútbol de niño de ese de ese recorrido de de estar compartiendo con con los amigos de de la escuela del colegio y del barrio inclusive donde uno encuentra como le digo esa esa solidaridad ese amiguismo y y y a través del fútbol se va desarrollando y se va uno formando también y luego pues eh desde ahí iniciando desde ahí fui fui digamos incursionando en en la escuela en intercolegiados en el colegio también y a partir de ahí pues me fui como dando a conocer en el ambiente del fútbol de de nuestra ciudad en las selecciones Quindío representé al al departamento en los juegos nacionales en Neiva siendo mucho menor que que la categoría pero pues las capacidades me daban para para estar en en la selección Quindío y los técnicos de ese entonces así lo veían y también fue muy importante luego pasé al Quindío al Deportes Quindío eh después de de haber representado a nuestra selección del departamento y fui incursionando así realmente de forma destacada y y no como le digo la base de los del inicio fue para mí la calle la calle el compartir con con mis amiguitos con mis compañeros y jugar mucho fútbol en la calle excelente lo he hecho bueno y en esa carrera tan exitosa que tú has tenido a lo largo de tantos años en el fútbol porque aún continúa en ese proceso ¿Cuál fue como esa experiencia que te marcó esa experiencia significativa que tú digas eso para mí fue algo que me impulsó que que me potenció o que algo que siempre me generó un aprendizaje y lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón bueno hay un hecho que que me marcó mucho definición para 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 mi vida deportiva profesional y para mi vida como persona y y es el 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 hecho de que a veces pues nosotros en nuestro hogar no no teníamos una 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 gran solvencia económica éramos de un hogar humilde mi padre un gran trabajador un hombre muy honesto se esforzaba por sacar nuestra familia adelante y mi mamá también pues dentro de sus responsabilidades hogareñas en en nuestra formación tan importante en valores que es lo que más yo destaco y y sucede algo tan muy importante yo ya estoy incursionando en en el deporte esquindío a nivel casi profesional en reservas después de haber pasado por las selecciones que indio con guayos prestados porque no tenía ni guayos entonces ya yo encuentro una gran oportunidad en la reserva del indio y al para ir a entrenar allá y para hacerme ver y para destacar y no o no tenía no tenía guayos y mi padre de de del dinero que ganaba es producto de su trabajo y de su esfuerzo para sostener a nuestra familia sacó una parte de ahí de ese de ese sueldo y y me compró unos guayos me compró unos guayos y esos guayos pues fueron con los que yo debuté en un partido muy importante me acuerdo que era un partido amistoso frente a una selección colombia juvenil yo tenía 15 16 años y y eso me marcó mucho yo creo que el esfuerzo y y ese gran trabajo de él que hacía por sostener nuestra familia y sacar de de la parte económica para que yo pudiera estar cómodo para que pudiera desempeñarme de buena manera con unos guayos adecuados yo creo que para mí representó un hecho muy importante demasiado por porque me mostró pues que el gran amor el sacrificio de él por por los hijos y por brindar una una buena comodidad a que yo en lo que yo me estaba desempeñando y en lo que yo seguramente podría ser muy bueno como gracias a diología No, y ahí se ve reflejado ese amor y ese apoyo de los padres que es tan necesario, no solamente para los deportistas, sino para cualquier hijo. Y en esa carrera tan exitosa, Rubenzo, que tuviste, ¿cuál fue ese defensor más difícil que te tocó enfrentar? Que tú dices, no, que era difícil pasarlo, era muy bravo o pegaba mucho. ¿Cuál fue ese defensor que se costó? Bueno, indudablemente ya a nivel profesional, pues es una pregunta que abarca prácticamente lo profesional, porque uno encuentra en la parte amateur muchos jugadores que lo pueden controlar y neutralizar a uno bien deportivamente. Pero ya a nivel, digamos, profesional, indudablemente que Andrés Escobar, en paz descanse, el gran defensa del Nacional y de la Selección Colombia, me marcaba muy bien. Me marcaba muy bien, era un defensa que él sabía de las capacidades y las condiciones y las cualidades mías como delantero. Y él era muy recursivo y sabía que si me dejaba controlar el balón, hacer un control, yo era muy fuerte en el uno contra uno y ahí él seguramente iba a perder. Y siempre me anticipaba muy bien por su capacidad, su corpurencia, su gran altura y era muy leal, pero muy fuerte. Y yo creo que fue Andrés el que realmente supo y por su gran capacidad marcarme muy bien. Y fueron compañeros en el Atlético Nacional y en Selección Colombia, ¿cierto? Estuvieron compañeros, o sea que lo enfrentaste, pero también fueron compañeros y pudieron festejar juntos. Recuerdo un gol de Chalaca espectacular al Tolima tuyo, el Chonto Herrera te tira al centro y de Chalaca y sáquela. ¡Qué golazo! Y me acudieron y se abrazan todos. Sí, yo he visto algunos videos también, en ese partido, en uno de esos partidos, uno de esos fue que en los cinco goles de ese, como el tercero, en ese partido, yo creo que a él le gustó mucho ese gol y yo me fui a celebrar a Oriental. Y cuando yo vi que él se arrodilló, por lo que era muy grande y yo siempre he sido bajito, y él se arrodillado y quedamos más o menos a la altura y nos abrazamos. Yo no sé por qué, fue hasta allá y celebramos ese gol porque fue de una calidad... No, una calidad técnica muy compleja y un golazo, un golazo, Rubén. Sí. Bueno, Rubén, ¿y en la actualidad...? ¿Ah? También en estos días vi un video donde yo le hago un pase a él en profundidad y de los pocos goles que él hizo, creo que fue contra Cugo o algo así, y un gol de los pocos que él hizo, no fue de cabeza y no a ras de piso, un pase en profundidad que yo le hago y él hace ese gol también, algún recuerdo bonito. Un recuerdo bonito de Andrés Escobar y conocido como el caballero del fútbol. Lástima pues todo lo que sucedió y lo que se conoce, pero un excelente compañero. Las personas que lo trataron, tuvieron la oportunidad de conocerlo, expresan siempre lo mismo. Bueno, Rubén, ¿y en la actualidad? Pues ahora, en este momento, ¿en qué te estás desempeñando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? En este momento. Bueno, yo después de que terminé la carrera mía deportiva como jugador profesional, bien lo dijiste, fui a la universidad, estudié en la Universidad del Quindío, gracias al apoyo de muchas personas, dentro de ellas pues mi familia y muchos amigos conocidos, y profesores también, y fui a la universidad y afortunadamente terminamos la licenciatura. Luego he seguido estudiando, preparándome, terminé este año el curso de entrenador FIFA, el curso de entrenador AFA, perdón, AFA en Argentina, con licencia internacional. Y también hice el estudio acá de la licencia A para entrenadores en Colombia. Y estoy vinculado a nivel de colegios, en educación física también, con clubes de la ciudad. Y ahora estoy hace tres años con el Deporte Esquindío, como entrenador de delanteros y perteneciente al cuerpo técnico también. He hecho también el curso de analista de rendimiento, un análisis de video que llaman. Y estamos ahí aportando grandemente, pues en búsqueda de muchas oportunidades, Dios mediante para transmitir todos los conocimientos pedagógicos y metodológicos que tenemos del fútbol, a toda la afición, no solo que indiana, sino también colombiana. Excelente, excelente. Siguiendo esa labor y enseñando a esas próximas generaciones todo ese conocimiento y esa experiencia que has tenido. Bueno, y profundizando un poquito más, quería preguntarte, ¿cómo es tu relación con Dios? Pues yo considero que primero de perdón, de perdón por siempre, considero que uno como ser humano siempre tiene sus deficiencias, sus carencias, sus errores y mi relación con él es en base primeramente al perdón, al perdón de él por todo lo que de pronto uno ahora y pensamiento puede hacer erróneamente. Y es una relación minuto a minuto, segundo a segundo, es una relación, yo la considero siempre mi mejor aliado, mi mejor amigo, mi mejor consejero, mi sostén, mi pilar, no hay otro como él. Y profundamente siempre de perdón y de agradecimiento es lo que yo, son como mi entorno para poder estar y pedirle estar cerca de él. Llevas una vida cristiana ya hace bastante tiempo, pero ¿cómo fue ese encuentro personal con Jesucristo? ¿Cómo fue ese conocerle por primera vez, enamorarte de él? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, fue a través de, yo creo que de los hechos que fueron sucediendo con mi familia. Mi familia, como decíamos antes, una familia muy fiestera del mundo, una familia pues inclusive que algo desunida. Y precisamente por eso, porque todavía no estaba Dios en los corazones de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Y cuando Dios tocó las puertas de nuestra casa, yo creo que ahí fue lo más maravilloso. Y yo empecé primeramente a ver en mis padres que ellos encontraron a Dios primero. Y hicieron un cambio en sus vidas grande, porque era una vida desordenada, una vida sin rumbo, a pesar de que mi padre era un hombre correcto, es un hombre correcto, trabajador, honesto, con valores muy bien cimentados. Pero hacía falta el rey, lo principal. Y entonces cuando yo vi en ellos ese cambio, entonces yo ya tenía también mis, como intrínsecamente guardado ese momento. Y cuando ya ellos dieron ese salto y encontraron a Dios y siguieron su camino, sus vidas totalmente diferentes, ahí yo asentuve mucho más mi creencia hacia Dios. Y por supuesto que ahí me fui, ahí yo dije, este es mi ruta, este es mi barco. Y de ahí, desde ahí ha tomado mi vida. Y guardo pues siempre todos los, trato de guardar todos los preceptos de él y de llevar una vida agradable a los ojos de él para que pues todos tengamos un ejemplo y así como yo lo tuve de ese ejemplo de mis padres y que también encuentren un ejemplo de vida y de superación importante. Y creo que estar conmigo cuando se puede decir que es lo mejor que le puede pasar a uno. Poder tener ese encuentro personal con Jesucristo, entregarle nuestra vida, que sea nuestro Señor, nuestro Salvador. Yo quería preguntarte para todos esos campeones y campeonas que nos están viendo en relación a ese encuentro personal con Dios, ¿tú qué les dirías? Yo les diría que si uno no tiene a Dios en su corazón y en su vida, no va a lograr los sueños que se consiguen. No los va a lograr. Y si los logra son pasajeros efímeros. Mientras que cuando tú tienes una relación con Dios, cuando estás cerca a Él, cuando le sigues, cuando le crees, cuando íntimamente lo respetas y lo amas por encima de todas las cosas, vas a encontrar mucho más fácil el camino. Seguro que va a ser lleno de cosas positivas, de cosas buenas. Tampoco va a ser que no van a haber problemas, ni dificultades, ni inconvenientes, ni las cosas tan fáciles. Seguramente uno tendrá muchas pruebas, pero la persistencia, la perseverancia y el amor y la confianza en Él lo va a hacer que consigas y seas no solo una gran persona, sino que los sueños que se tengan, ya sea deportivos, personales, van a ser seguramente obtenidos. Pero si no es a través de la convicción y el amor, el perdón que uno le debía al Señor, yo creo que difícilmente vas a construir una vida agradable, una vida con principios, con valores que te sustenten y te lleven precisamente a conseguir esos sueños que tienes. Excelente, esa es la mejor decisión que puede tomar cualquier persona, el acercarse a Dios, el realmente entender que no es religión, sino es relación, tú lo mencionabas, en el día a día, en el poder conocerle día a día y tenerlo ahí como ese buen amigo. Rubén, Chuy, ya para ir concluyendo, ¿qué le dirías, cuál sería el consejo que le dirías a esos deportistas amateres, esos futbolistas que anhelan tener una carrera profesional, tener una trayectoria así como tú la tuviste? ¿Cuál sería ese consejo que les darías a ellos, a ellas, porque hoy también el fútbol se venía en esta nauce, que anhelan y sueñan con ser futbolistas profesionales? Bueno, Miguel, yo más que consejos, porque no soy nadie, no sé quién para aconsejar a otras personas, pero sí les puedo hablar desde el ejemplo, sí les puedo, como dice una frase por ahí de propaganda, valen más una imagen que mil palabras, y cuál es esa imagen y ese recorrido mío, y esa formación y ese profesionalismo, y cuál es esa integridad de la que yo hoy puedo dar fe, que es a través de la disciplina, es a través de la pasión, del esfuerzo, no el sacrificio, porque si estamos hablando de alguien que quiere ser futbolista, de llegar lejos en el fútbol, no es un sacrificio para uno recorrer, como yo lo hacía, casi 10 kilómetros para poder ir a entrenar, porque no teníamos para el bus, yo no tenía, entonces me iba a pie, pero era feliz, era feliz, pero porque también yo sabía que en mi interior tenía a Dios en mi corazón, y seguramente él fue el que me guió y me encaminó a eso, entonces los valores que uno debe tener intrínsecamente interiorizados para llegar a ser un gran deportista y primero una gran persona, indudablemente que primero es a través de un sustento y una base sólida que es el amor a Dios, yo creo que de ahí se deriva todo, de ahí generas, si tú tienes la fe y la creencia en Dios, vas a triunfar, porque como le digo, vas a encontrar como yo lo encontré, obstáculos y dificultades en mi vida, no fáciles, pero las superaba, las superaba con esa pasión y ese agrado que tenía de ir a jugar fútbol, de ir a tocar el balón, de quedarme en la calle jugando, pero si no es, como le digo, no es consejo, pero si es el mejor ejemplo que yo les puedo dar para que sean unas grandes personas y grandes profesionales, la disciplina, el amor por lo que están haciendo, el respeto por el semejante, por el otro, por el compañero, inclusive por el mismo contrario, porque no es un enemigo, sino un rival con el que estás jugando, y así siempre lo vi yo en mi profesión, entonces no suene a consejos, sino al ejemplo que yo les pueda haber dado. Sabias palabras, Rubén, infinitamente agradecidos contigo por permitirnos este espacio, por dedicarnos parte de tu tiempo, sacar ese espacio, esa agenda tan apretada, en esos compromisos que tienes, muchas gracias por estar aquí en el corazón de un campeón, oxigenando tu vida y oxigenando tu corazón. Rubén, muchas gracias. Bueno, Miguel, como se lo dije antes de que hiciéramos el programa, pues lo que sea para Dios, yo creo que hasta de rodillas lo harí, lo hice y lo hago. Entonces, ojalá que el mensaje sea para que llegue a muchos deportistas que aspiran a ser grandes en el fútbol o en otras disciplinas también, porque yo creo que no es solo el fútbol el que de pronto pueda ver a alguien esta charla, sino también en otras disciplinas y saber que si uno tiene a Dios en su corazón va a ser un gran campeón. Muchas gracias, Rubén, nuevamente Rubén Darío Hernández, estrella del fútbol colombiano. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias a todos los que estuvieron ahí, los campeones y campeonas, oxigenando tu vida, oxigenando tu corazón aquí en el corazón de un campeón. Que Dios los bendiga.